Música Sigue abierta la convocatoria para acceder a la educación superior en Medellín, con créditos condonables y becas para el segundo semestre del presente año, gracias a los fondos de sapiencia que ha beneficiado a más de 8 mil habitantes en la ciudad. Es la convocatoria con el número de oportunidades más grande en toda su historia, pero también con unos elementos muy importantes, en primer lugar que en los programas de posgrados con 747 cupos de lejos y cada uno de ellos por separado ofrece el mayor número de oportunidades, tanto de estudios en el extranjero, especializaciones en maestrías y doctorados, como también de estudios en universidades colombianas. Son 217 becas para maestros y maestras, 747 en total de especializaciones de maestrías y doctorados y un total de 3.053 oportunidades para estudiar pregrado para programas técnicos, tecnológico y de tipo universitario. Y un elemento muy importante es que los maestros y las maestras del sistema de educación público de la ciudad tienen por primera vez becas, es decir, que podrán hacer su especialización, su maestría y su doctorado sin tomar un crédito, sino una beca. Y esta beca hoy tiene el número más alto también en toda la historia, son 217 oportunidades para maestros y maestras. ¿Por qué lo hacemos con becas para maestros y maestras? Porque en este desarrollo que estamos del programa del Valle del Software y de los programas de educación como claves para el desarrollo de la ciudad, formar a quienes forman a los demás, es decir, formar a los formadores es clave. Así como también es clave la inclusión de 4.000 cupos para que la ciudadanía acceda a pregrado, posgrado nacional o internacional, con la modalidad de créditos condonables que se pueden redimir con méritos académicos, servicio social y la culminación de la carrera. Me di cuenta del proceso, hace algunos años intenté aplicar, pero en realidad las primeras dos veces que apliqué no pasé por el tema de puntajes, pero como en la Comuna 3 hemos trabajado tanto con el tema de proyectos, encontramos que ese asunto de convocatorias y de premios nos ayudaban también en ese tema. Entonces aplicamos con una convocatoria que habíamos ganado como centro cultural y ahí pasamos, mi hermano y yo, pasamos como al tema de becas y ahí empezamos hace unos 3 o 4 años más o menos. Hoy, a esta fecha, llevamos 139.000 beneficios entregados a educación superior a través de matrícula cero, algo que no tiene precedentes en la historia de este país ni de ningún país. De tal suerte que con estos fondos de hoy más la matrícula cero, estaremos nosotros haciendo realidad el incremento de oportunidades para que ahora sí podamos hablar de una ciudad que se transforma con la educación. Y para quienes deseen hacer estudios avanzados en el exterior, están los créditos condonables para posgrados internacionales. Esta modalidad está enfocada en confinanciar a estudiantes que deseen realizar maestrías, doctorados, doble titulación o pasantías en el exterior y que puedan homologarse en Colombia. Actualmente soy beneficiaria de los fondos de Sapienza, posgrados internacionales con enlaza mundos. Me encuentro desarrollando una maestría en México para la Universidad UNIPDEP, gracias al fondo. También me encuentro desarrollando los diplomados de Arroba Medellín en convenio con Sapienza y el Centro de Innovación para el Maestro MOBA. Y los distintos equipos territoriales estarán en las calles para la divulgación de la convocatoria. Aquí hay un equipo de territoriales que una vez terminemos esta rueda de prensa se van a movilizar a todos los territorios, es decir, a las 21 comunas, para realizar todo el proceso de información, motivación y de atracción hacia las personas para que vengan a inscribirse. Con la convocatoria para el segundo semestre se alcanzarán más de 12.000 beneficiarios en el cuatrenio, récord en la historia de esta iniciativa. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de junio en www.sapiencia.gob.co Pueden pedir la información no solamente a través de la página web de Sapienza, sino también del teléfono 444-79-47, donde hay un equipo que les puede atender para que puedan recibir la información. ¡Gracias!